A Córdoba la construimos todos los días. En Río Cuarto, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Manuel Calvo, junto al intendente local Juan Manuel Llamosas, visitaron la obra de pavimentación de la costanera norte que el gobierno de la provincia lleva adelante. Además recorrieron la ruta provincial que une General Levalle con Adelia María y supervisaron los avances en la pavimentación del camino de ingreso a la planta industrial Bio 4. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Gracias.